Esta semana he sacado mi propia marca de ropa. Sí, sé que muchos llevabais más de un año esperando a que la sacara, pero por fin puedo anunciarlo oficialmente y es que ya están aquí las mejores camisetas de la historia. Y no os voy a mentir, no ha sido nada fácil llegar hasta este punto y poder sacarlo a la venta. Ha habido mucho trabajo, tiempo, esfuerzo, dinero, incertidumbre, pero no he venido a este vídeo a hablaros de eso. Si queréis un vídeo de cómo cree mi marca de ropa y qué es lo que hay que hacer, qué cosas sí, qué cosas no, cosas que yo evitaría si empiezo a día de hoy, ponédmelo en los comentarios y me pienso si lo hacemos. Cuantos más comentarios haya, más probabilidades de que lo haga. Y es que después de meter tanto hype para sacar mi marca de ropa, el día del lanzamiento fue una absoluta locura. En el almacén me dijeron que se me fue la olla, pero más que a mí, a vosotros con los pedidos. De verdad que estoy eternamente agradecido con todo el recibimiento y cariño y apoyo que le habéis dado al proyecto, sobre todo en este inicio, y que es la mejor manera que podéis hacer vosotros para que esto crezca. Y yo cuanto más vea que estéis implicados vosotros, más caña le meteremos. Y como yo sabía que iban a haber muchos pedidos el lunes, que fue el día del lanzamiento, me pasé ese mismo martes por el almacén para dejar alguna sorpresita por ahí, ver cómo estaban las cosas y de paso grabar un vídeo y enseñaros cómo está siendo todo el proceso de envío para que os lleguen las camisetas a vuestra casa. Para el volumen de pedidos en el que me voy a manejar, lo más lógico y lo más inteligente ha sido moverlo todo a un centro logístico y que se encarguen ellos de los envíos. Porque yo en mi casa, os lo digo en serio, las camisetas no me caben y tendría que estar durmiendo encima de cajas. Y no es el plan. Antes de dejarte con el vídeo de ese día, te recuerdo que en la descripción tienes el link de la web por si te quieres pillar una de las camisetas. Y tú la estarás viendo ahora y dirás, Fufi, ¿es como la que tienes tú? No, porque pone Founder. Y es que los Founder tendrán beneficios en el futuro. En Never Non Ames, en mi marca, vamos a premiar mucho la lealtad y sobre todo a las personas que estuvieron en el principio apoyándola. Y toda la información de todos los clientes que estéis realizando pedidos en este drop de Founder, tranquilos, porque me voy a guardar vuestros datos y se vienen cosas muy chulas. Dicho esto, ¡vamos al almacén! A ver, voy a hacer una sorpresa y es que voy a llevar los pedidos yo. Va a ser un poco loco porque no sé si van a estar en casa o si no, o si me van a recibir con una escopeta, pero lo voy a intentar. Le van a llegar antes que a los demás. Y luego vamos a dejar unas cuantas cositas secretas a gente a la que no puedo llevárselo yo porque, tío, si vives en Valencia, vives en Madrid, no sé dónde puedes vivir si has pedido esto. No te lo puedo llevar yo, así que hemos traído secretitos. A ver a quién pillamos. No sé a quién pillar. Claro, el que sería llamar, estás, o que me coja la madre. Claro, porque si me abre su madre, va a decir el chaval, bueno, ha venido un tío random a traérmelo. Ya. Lo tiene que abrir el que lo ha comprado. Le dices a la madre, hazte una foto conmigo y luego se la enseñas a tu hijo. Va a decir, fuera de mi casa. Me va a tirar el spray ese. Fuera de aquí. Y si les digo que soy contrarreembolso y hago un chiclín doble. Puah. 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 Eso sí que son visiones pesariales. Puede ser malo, pero me voy a portar bien. Aquí se hacen todos los pedidos. Aquí se prepara todo para que os llegue a vuestra casa y os llegue bien. Brutal. O sea, no me imagino yo ahí de habitación. No me cabe. Esto es una... Creo que eran 11 o 12 cajas. Una locura. Espero que os llegue bien. Quiero... Quiero que la tengáis ya. A ver... A ver cómo os queda. Que os vea. Vengo preparado. Van a haber cuatro... Cuatro Golden Tickets. Parece esto. Charlie, la fábrica de chocolate. Y vosotros sois mis niños. Sois mis Zumpalumpas. No voy a decir lo que hay atrás, pero a los cuatro que os toque esto vais a tener un regalito. Si os toca, mandadme una foto y etiquetadme en la cuenta de Nevernorames, que pueda ver yo que lo tenéis. No me engañéis, que sois unos perros y no pongáis captura de este y decir, fufi, sí, lo tengo. Y aquí va a salir algo yo detrás. No me seáis malos. Así que van a haber cuatro... Es que me siento en Charlie y la fábrica de chocolate. No vamos a hacer spoiler, pero lo próximo que saquemos a esta gente le va a tocar. ¡Uy! ¡Qué perdero! Que no se ve. Ay, tío, que no puedo coger. Me corto las uñas hoy justo. Quería venir limpio. Vamos a meterlo. Que parece mi look. ¿Mai, ¿dónde es? Ah, primero yo oficialmente que me la pongo después de que haya salido. Que no me la he estado poniendo mucho este tiempo porque si me la pongo todos los días y todo el mundo la quiere pillar y no la tenéis, es que es de ser mala persona. Ahora ya me la puedo poner por fin. Por fin. Acabamos de comenzar, ¿eh? Mira, mira, mira. Yo ya lo soy. ¿Y tú? Por aquí tenemos una de las cajas con las camisetas. Mirad cómo están aquí. Sí, aquí son todas talla M. Mirad cuántas hay. Tengo que deciros que ese ya se han fumado y las XL también. No pensaba que iban a tener tanta demanda. Más que nada porque hice como un cálculo de, bueno, sí, la gente usa esta, esa la otra. Los que usáis S, muy mal. Y los que usáis XL, vamos a decir la verdad, muy mal también. No, hombre, que no. Que podéis ser alto, que podéis ser alto. Volumen. Y los de la S, ¿os habéis pasado con la definición? O chicas. Hay muchas chicas que han comprado, ¿eh? No lo creería. Yo tampoco. Pues aquí están. Mira, están guapas, ¿eh? Solo me quedan M y solo me quedan L. O sea, la mayoría de la población puede tener aún la suya. Las que habéis regalado esto a vuestro novio, os habéis ganado el cielo. Es que esto lo quiero meter ya. A ver a quién le toca. Lo voy a mandar lo más lejos posible. No sé a quién, pero a quién le va a caer. Este no se sabe para quién va, ¿no? Simplemente es... De hecho, yo ninguno sé para quién va. Claro, ya al ser toda la misma... Claro. Da igual. Voy a meterse a alguno ya a este, entonces, digo, para que le toque... ¿Se lo quieres meter? Al siguiente. Este se joda. ¡Oh, no! Que le den. Por rápido. Pobrecillo, ¿eh? Bienvenidos a Prepara el pedido con Fufis. Una talla M. Yo estas no sé para quién van. Si viene mal doblada, lo echo yo. Vale, yo creo que ha quedado bien el churro. Ha quedado así bien. Mira, mira, acércate. Si llega mal doblada, es yo y yo. Pero también si te llega esto, que sepas que lo echo yo. Vamos a abrir. Lo metemos así. A ver cómo se queda. Vale, perfecto. Obviamente, en el pedido viene la bolsita postal con mucho texto detrás. Dos pegatinas tope de guapas con un dibujo que no habéis visto ni en la bolsa, ni en la camiseta, ni en la postal. Estoy haciendo publicidad subliminal. A este compadre le vamos a meter un ticket extra. Se lo voy a medio esconder, que se joda. Dentro de la carpeta. Sí, se lo voy a medio esconder. Bueno, lo voy a poner así para que no se vea lo que es. No, pero se ve esto por detrás. Pero por delante se ve así bien. Está guapo, ¿eh? Joder. Vamos a preparar a los otros. Al siguiente no le voy a meter el rojo. Lo que pasa es que me gustaría meterlo en otra talla, tío, porque se lo estoy metiendo solo a la gente que usa la M. Bueno, que se vea lo del founder delante, para que haiga lujo. Mira, mira, mira. Fua, es que esto es la polla. Postal, dos pegatinas. ¿Vamos a ser buenos? ¿Vamos a ser buenos o no? ¿Somos buenos o no? Venga, va. Venga, va. Regadito. Regadito. Ya van dos, ¿eh? Me quedan solo dos. Fua. Toma, ¿eh? Vamos a seguir preparando más. El de la L. Ala. No sé quién eres, tío. A ver, ya me puse en contacto. No estoy haciendo nada de positivismo ni amiguismo, ¿eh? La voy metiendo. ¿A este de la M le cae o no le cae? No será la misma. Ala, ala. Es un bucle, ¿eh? Vamos a prepararla. Doblador de camisetas. La bolsa no la tiréis, ¿eh? No la tiren. Yo me la guardaría para el gimnasio. ¿Y quién te dice que no voy a sacar bolsa de gimnasio? Bufo, este sí que se lo ha doblado mal, ¿eh? Con cariño. Esta va con cariño. Vamos a poner cosas aquí con cariño. Con cariño. ¿Qué pone un corazón? Hola, qué feo. Ha hecho el emoticono tofeo, tío. Bueno, a este por lo menos la toca postal. Bueno, postal. Secretito, joder. Creo que se le acaba de cagar. No lo he pensado bien, pero esto se puede borrar, ¿eh? O sea, si no te gusta, se lo quitas al chaval. Voy a ponerle me gustas. ¿A este le ponemos algo también? Te se ve apretado. Te se ve. A lo mejor se estarán cagando en mí por hacerles esto. Estos van premiados, al menos. Si te jodo la de esto. Ah, no le he metido la... No, en uno no. En otro no. Cuando vea la letra se va a apretar. Vale, sí, sí. Ya que te jodió al menos la bolsa, te lo voy a meter aquí. Ah, no, sí, tiene. Ah, pues es el de me gustas. Vale, el me gustas no tiene. Vamos a ponérselo al me gustas. Y ya tenemos los cuatro pedidos que salen hoy. Los que comprasteis al primer momento no sois vosotros, ¿vale? No os vengáis de, ay, es que yo... No. Ya están rumbo a cualquier parte de España. Me han pedido a Latinoamérica también, pero es un poco más complicado. Aunque se puede hacer, creo que con ánfora. Y tampoco sea a nivel seguridad como... A ver, son camisetas, no se van a romper. Pero si lo llevan, pues lo tendréis que ir mirando. La gente lo espera. Ojito, ¿eh? Buenas noticias para vosotros. Sobre todo México, un montón. Y Argentina. No me quiero dejar ningún país, pero son los que más. Prontito, prontito. A lo mejor founders no sois, pero esto acaba de empezar. Estamos aquí ya en la zona donde están las cajas de todos los pedidos. Sé que se ha vaciado bastante. No sé cuáles quedan. Quedan L, M. Esta no sé de qué es. Esta es de la L. Es que solo quedan L y M. Y supongo que es esto. A ver, de lo que más había, era obviamente de la M y de la L. Porque es lo que se pone en la mayoría de la gente. Y quedan estas, la verdad. Cuando esté viendo el vídeo, no sé si se habrán fumado. Si se habrán devuelto. No sé cómo estará la cosa. Pero parece que se ha vacío bastante. Quedan bastante más cajas. Pero aún quedan. Aún quedan, eso sí. No las voy a abrir, pero que sepa que están aquí. Tampoco son tantas, ¿eh? O sea, pensad que más de la mitad ya se han fumado. En menos de 24 horas. Y quedan estas. Única tirada. ¿Las founders? ¿Esas también son mías? Sí, eso también es mía. No me he quedado sin stock. Menos mal. Me jode mucho quedarme sin stock. Porque hasta que vuelva a sacar ropa, no sé cuánto tiempo va a pasar. Os lo digo en serio. Yo no tengo nada planeado de ropa aún. De otras cosas sí. Y quedarme así sin, es que es una mierda. Con todo lo que he tratado de sacar esto, para que vuelva a sacar, joder. Tienes que decirme qué colores queréis que saque de esto. Y habrán diseños nuevos. No quiero revelar noticias. Ya os entraréis. O sea, que os den. Entonces estos de aquí, que veis que la caja está petadísima. O sea, no veo ni el fondo, literalmente. Todo esto de aquí ahora mismo son pedidos que van a salir justo esta tarde. Y que lo más seguro es que os lleguen ya mañana. Es que no sé cuándo vais a ver el vídeo, pero seguramente ya lo vendráis. Mira, tío. Es que no te sabría decir cuántas hay en la caja. Pero hay muchas, 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 muchas. Quiero saber las direcciones. Qué ganas ya de que las tengáis, coño. Ahora lo que estoy haciendo es coger etiquetas de gente que vive más o menos cerca del almacén. Y mi idea es presentarme yo directamente a dárselo. Obviamente no voy a hacer el kamikaze. Me voy a presentar ahí. Y que me abra su abuela y que no sepa ni quién coño soy. O sea, me hace gracia que el chaval se entere. Porque si no la abuela es como, ha venido un chico a traer una camiseta. A ver si os pillo a vosotros. Y quiero pillaros el número de teléfono que habéis puesto a los pedidos. Voy a hacer como una medio llamada en plan, hola, amigo, ese garro está en casa, te voy a entregar. Y si me lo respondéis vosotros y estáis, me vas a buscar. Así que vamos a mirar el pedido de este chaval. Amigo te pillado, ¿eh? Vale, vamos a llamar al chaval, ¿eh? Hola. Hola, Javi Durán. Sí. ¿Está esperando un pedido de GLS? Sí. ¿Va a estar en casa en la próxima hora? Sí, sí que voy a estar. ¿Podemos ir a entregárselo? Sí, sí, sí que voy a estar. ¿Qué marca? ¿De qué marca era el pedido? De Never No Names. De acuerdo, muchas gracias. Pues en una hora iremos a entregárselo. ¿Está esperando un paquete de GLS? Sí. ¿Está en casa ahora mismo? Sí, ahora mismo sí que estoy aquí. ¿Le iría bien que llegásemos en una hora o antes de una hora? Sí, perfecto, perfecto. ¿De qué marca era el pedido? Eh, Fuck No Names. Acabamos de salir del almacén y voy con dos pedidos. Voy a hacer el delivery y a los dos afortunados les va a tocar. Me he asegurado de que estéis en casa. No me jodáis, tío. No me jodáis. Espero que me cojáis el paquete. Y les va a pillar totalmente por sorpresa porque ha llamado a mi hermana. Era su voz. Eh, ¿dónde vas a estar? Sí, sí, voy a estar. Y te lo voy a llevar yo. Soy tu guñao. Venga, vámonos, anda. Hay que hacer trabajo. Hay que trabajar. Trabaja, plama las palabras, haz las balas. Vamos. Bueno, fui conductor. Algunos todavía se preguntan si llamo el carnet. Desgraciadamente sí que lo tengo. Y estoy yendo ahora mismo a la casa de los chavales que me han respondido y me han cogido el teléfono. Voy a hacer dos entregas. Espero que salga bien. No sé cómo viene la cosa. No sé, es que te lo juro, no lo tenía ahí pensado. Han sido ideas a última hora que voy a hacer. Y voy a grabar a ver la reacción del chaval. Te imaginas que no le hace ni puta gracia que vaya yo a su casa. ¿Qué pasa, tío? Quiero grabar la reacción y a ver qué tal. Se llamaba Javi y Cristian, ¿no? Pues ahora no vemos Javi, si Cristian es. Vamos para allá. Se me va a flipar. O no. A lo mejor me echa de su casa en plan fuera de aquí. ¿Javi Durán? Sí. ¿El pedido de GLS? Javi Durán. Qué pulpitío. ¿Qué tal, cómo estás, tío? Hombre. ¿Cómo va? Muy bien, tío. No te lo esperabas, ¿eh? No me lo esperaba. No te lo apoyas, joder. Muchas gracias a ti por ver esta camiseta y todo. Te lo agradezco mucho. No me lo esperaba para nada. Acaba con el dicho. Es que la misma voz que me ha llamado es la misma que me está entregando el paquete. Hombre, sí, ¿no? Está bien eso. Hostia. Joder, bro. Nada, es un tipo de salir un vídeo, ¿no? Que estoy ahí haciendo... ¿Quiénes decir algo para los chavales? Es un founder, ¿eh? Suscribiros al canal. Hombre, ya me jodiré. Y a seguir. Hasta que al día, ¿eh? Siempre, apretado, tío. Pues espero que te quede de puta madre la camiseta. Que vaya genial todo, tío. Y nada, muchísimas gracias, ¿eh? A ti, tío. Disfrútala. A ti. Que vaya bien, tío. Un placer. Adiós. Venga. Vamos a dar el último pedido. Vamos a ver qué tal. Fufi, teletrabajo, ¿eh? No rayéis los que viváis en Valencia, que me han dicho que han salido muchos píos a Valencia, o los que seáis de Madrid. No os voy a dejar marginados. Habrá Fufi para todos. Estad atentos. Vamos a darlo. La de trabajar me la sé. Hostia, un tobogán. Mira ese tobogán de ahí. Eso tiene que estar ardiendo. Esos toboganes, ¿eh? De los que te raspa toda la piel. Yo, cuando me quiera depilar, me tiro por ahí. Que cuando hace sol, me quedo sin pelo, ya. También te digo, le podría decir a la gente que lo abriese delante, porque a lo mejor le estoy dando un paquete vacío. Como por la emoción del vídeo de, oh, gracias, Fufi. Y luego lo abre en su casa cuando está solo y dice, mi hijo de puta, solo hay una pegatina, cabrón. Ah, cosa buena. Me he quitado ya 7000 pasos, ¿eh? Con la coña hoy. ¿Diga? Hola, Cristian Rodríguez. Sí, soy yo. Vale, perfecto. Pues ahora picamos. Perfecto, muchas gracias. Ahora bajo. Perfecto. Cristian Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? Tu pedido. Muchas gracias, tío, ¿eh? Muchas gracias a ti, hombre. ¿Te lo esperabas o no? La verdad es que no, ¿eh? Listo ahí, estamos grabando por el vídeo. ¿Qué tal, eh? Nada, tío, muy bien. Estamos haciendo un poquito de pedidos especiales. Ya veo ya, Nen. Joder, es que no lo has cogido en primera. Digo, me cago en la puta, tío. ¿Cómo que no he cogido en primera? El teléfono. Ah, no. Es que he visto un número oculto y yo nunca lo cojo, ¿eh? O sea, claro, digo, yo no espero a nadie. Y coge su número para llamarte y todo. Joder, tío. Pues nada, muchísimas gracias por el pedido, de verdad. Y nada, aquí, haciendo el delivery. Super yestrado. Va dentro, ¿eh? Va dentro, te lo prometo. No es un paquete vacío. Seguro, ¿eh? Seguro. Seguro, a ver que hay dentro, ¿eh? Hay una palaperra, ¿qué? Está en volumen. ¿Sí o qué? Sí. Joder, ¿eh? Que se ve apretada, ¿eh? Está apretada, ¿eh? Cuánta vez como lleva... Bueno, bueno, un poquito. Después de esto te voy a ir un poquito al gym. Oye, que esto huele... Huele raro ya. Huele raro. Huele raro, ¿eh? O sea, a ver si hay testo gel por aquí y me lo pego un poco, ¿sabes? Con eso me limpio el pelo, yo. Me voy a quedar calvo. No, tío. Nada, tío, por verdad, ¿eh? Es sorpresa, ¿eh? Muchísimas gracias por todo, tío. Nada, tío, tío. Me jodas con estos barrios, ¿eh? No me jodas. Es barrios bajos. Si estaba el marmonte grabando un videoclip ahí... ¿Qué dices? No, no. Podría, podría. Podría en skatepark. Joder, que sí, ¿eh? Buah, joder, pues, tío. Muchas gracias, Nen. Vamos a empezar el perro, ¿no? Vamos a hacer un poquito los pasos. ¿Qué va? Los pasos los hemos hecho ahora mismo en el quinto. Buah, que ahora abajo. Yo pensé que iba yo, pero... No, no, hombre, ya abajo, yo. ¿Qué va, qué va? No, está preparado, no está preparado. No te importa salir en el vídeo, ¿no? No, qué va. ¿Quieres decir algo para los nanos? Buah, no sé. La verdad es que estoy un poco cortado ahora. Bueno, pues, está cortado como el café. Cortado. Nos veremos en Gandía coming soon. Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias, tío. Que vaya bien el día. No, igual, gente. Luna, por favor. Luna, por favor. Luna. ¿Te importa si me has puesto? No, coño, claro, claro. Bueno, gente, segundo, pedido, entregado. Hemos hecho dos. Podría haber estado toda la mañana y parte de la tarde haciendo pedidos. Pero si queréis que vuelva a hacer estas cosas, ponédelo por los comentarios. No lo avisaré, lo he pillado por sorpresa. He sido fiel a la idea de que los dos chavales que han recibido esto no se esperaban una mierda. Porque encima les ha llamado mi hermana, número oculto, con su teléfono y todo. O sea, era imposible que lo supieran y no había dado ninguna pista en ningún lado. Que yo sepa. A lo mejor lo he soltado así como de, bueno, podría hacerlo, ¿eh? Pero ni de coña los chavales se lo esperaban. Y, joder, solo por verle la cara de ilusión y que se han quedado todos locos, ha valido la pena. Así que ahora volver a casa, que ya hemos trabajado bastante. Estoy cansado, necesito una siesta. No, hombre, luego tengo que ir a entrenar, ¿eh? Pero, joder, ha estado muy guapa la idea. Si tenéis más ideas y queréis que haga con la marca, ponédmelo por los comentarios. Pero esto acaba de empezar. Pues al igual que esos dos chavales, muchos de vosotros ya os han llegado las camisetas. Y estoy muy, muy ilusionado. Incluso os diría que más que vosotros por veros con la ropa puesta, ver qué os gusta, ver qué os ha flipado el packaging, el detalle de las pegatinas, la postal, lo que hay escrito detrás. De verdad que este proyecto te diría que es lo más grande que he creado, lo más grande que he hecho. Y que esto es solo el principio y que tengo muchas ganas de que poco a poco, entre vosotros y yo, esto lo vayamos haciendo mucho más grande. De momento solo tenemos las camisetas, pero pronto se vienen cosas. Algunos están preguntando, Fufi, cabían las tarjetitas rojas. Pues lo próximo que vamos a sacar, y es que a los cuatro afortunados que han hecho pedido aleatoriamente, les ha tocado una tarjetita roja, les va a caer totalmente gratis un shaker de FUC Nonames. Nada más tenga los shakers a esos cuatro seleccionados, les voy a enviar uno completamente gratis de forma aleatoria. Si quieres que haga más detalles especiales, que haga entrega sorpresa, que haga cualquier otro detalle, qué productos te gustaría ver en la marca, todo, todo, todo lo que piensas, cualquier granito de arena, cualquier feedback que me podáis dar, os lo agradezco un montón. Así que este es vuestro momento para la caja de comentarios, poner todo lo que os gustaría ver, y yo me lo voy a leer todo. Y hasta aquí estaría el vídeo, no me voy a cansar de repetir y agradeceros a todos el cariño y el apoyo que le habéis dado a este proyecto, y es que vamos a por más. Never Nonames acaba de comenzar y la fiesta empieza ahora. Consigue tu camiseta en la descripción y únete al Founders Club. Te prometo que no te vas a arrepentir. Muchísimas gracias por verte el vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo. Opa, 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 Fufi, ¿cuántas unidades hay? Cuando se acaben, no hay más, no hay más. Talla S, fumada. XL, fumada. Solo quedan M's y L's. Corre y no te quedes sin la tuya. Hasta el próximo vídeo, guapo. Oh.